¿Qué es el bocúmetro? La fuga se aprecia en el bocúmetro. La experiencia ha demostrado que cada efecto de esta inquietud se traduce en una inestabilidad o en una caída de depresión característica de cada defecto, que será denotado por el depresiómetro. Me vengo aquí abajo. El depresiómetro se conecta en el conector de admisión, ya sea en la toma de depresión o en el vacío del distribuidor. Y aquí abajo, que es lo más interesante, en función a cada una de las medidas que nos dé el vacuómetro, pues tenemos unas indicaciones y una interpretación, lo cual está muy bien. Os dejo este enlace en la descripción del vídeo. Y vamos ya con lo que es el montaje. Bueno, como el marco que vamos a usar es este, con los dos agujeros para los dos relojes, pues vamos a desmontar este. Vamos a desmontar, muy fácil. Al primero, quitamos dos tornillos que hay aquí abajo y soltamos la parte de arriba y la parte de abajo. Y ya tiene que ir saliendo. Está cuidado con la parte de esta de la llave y sale. Y la de arriba, pues igual de fácil. Bajamos el volante, todo lo que nos da, hacia abajo. Y este, pues a presión. Tiramos de aquí abajo primero. Bueno, hemos quitado los dos tornillos que van aquí, perdón, estos dos tornillos. Y sale a presión. Ya lo tenemos. Bueno, este es el esquema del vacuómetro. Como vemos es fácil, simplemente un tubo que tenemos que pasar desde el reloj al vano motor, al tubo que veremos después dentro del motor. Y un cable rojo y un cable negro para la alimentación de la bombilla que ilumina el vacuómetro. Aquí tengo el vacuómetro ya montado en el marco. Y como vemos, pues tiene, este es para el tubo y luego los dos cables que salen para la bombilla. El blanco es el rojo y el negro que yo los tengo alimentados o pasados a esta pieza, que también lleva alimentación con la bombilla. Esto simplemente sale empujando por detrás. Con la mano por aquí, la metéis, empujáis por aquí y sale. Y como veis, he cogido aquí este conector, que es el de los, donde regulas los retrovisores, lleva alimentación con la bombilla. Y ya lleva este verde, es el positivo, y este negro, al negativo. Y luego el tubo, el tubo lo tengo por aquí sacado, luego lo conectaré. Y este va por allá abajo, como aquí abajo, luego pasa por detrás de todos los mandos de electricidad y ventilación. Y a este lado, pues pasa por allá arriba, detrás de la guantera, hay un agujero que va al vano motor, que ya os enseño también. Pues aquí, desmontando la batería mejor, para llegar mejor, ahí atrás, ahí, en el fondo, está el agujero. Pues lo vais a encontrar con esta gomita, seguramente. La retiráis y ya podéis pasar por ahí los tubos. Yo he pasado el tubo que va aquí, a esta T, este tubo que sale de aquí del colector de admisión a la rampa de combustible, de este tubito, ponéis la T. Bueno, y aquí ya está terminado de montar. Así es como se ve. Gracias.